Queridos hermanos, este Evangelio, pero antes la primera lectura, miran como el profeta Eliseo está persiguiendo, quiere vivir pegado a Elías, quiere vivir pegado a Elías porque siente que Elías tiene la unción. Entonces nos dice, pensamos que vamos a reproducir eso en la vida diaria, hoy, pero hemos recibido mucho más, porque ellos no habían recibido la gracia del Espíritu Santo mediante Jesucristo muerto y resucitado, tú lo has recibido. Ellos no habían vivido dos mil años de cristianismo con la comunión diaria, con la presencia de María llena de gracia que nos acompaña y todas las gracias de los sacramentos, tú, sí. Ellos no sabían que la divina voluntad quería regresar para vivir en medio de las criaturas y darnos una vida abundante, la vida misma de Dios, tú, sí. Entonces, no hay que mirar atrás, era algo profético para decir lo que vivimos hoy. ¿Y cómo se va a traducir eso en nuestra vida? El Evangelio le dice, vivir en el secreto, perseverar en las pruebas, mortificación, ayuno, oración íntima con Dios, por supuesto, y una generosidad que hace que tu mano izquierda ni sabe lo que está haciendo, tu mano derecha, dice el Señor Jesús. Entonces, eso nos va a hacer vivir en el secreto de Dios porque la fuerza de Dios nos hace vivir bajo la mirada de Dios, dice Jesús en el inicio. Es eso que caracteriza al verdadero cristiano. Él vive bajo la mirada de Dios y no bajo la mirada de los hombres. La mirada de los hombres le vale un pepino. Y no, aparte, si vienen para corregirlo, es que si en su conciencia, en la luz de Dios, te das cuenta que has fallado, has pecado, has ofendido, entonces, y así. Pero, pues, hoy día vivimos bajo la mirada de Dios porque los ojos levantados hacia el cielo podemos ver este cielo mucho más que Elías solamente que sube, que el cielo entero, ahora todos los santos, toda la gloria del cielo está aquí, para ti, para mí, para todos los que quieren servirse. Es totalmente ofrecido. Amén.